Esta instancia es muy emotiva, las expectativas son muchas, se ha puesto mucho esfuerzo en todo este armado de este proceso de ingreso tan relevante para la Universidad Nacional de Río Cuarto, y en particular en este caso para la Facultad de Ciencias Exactas. Así que bueno, ver hoy todos estos rostros con todo lo que transmiten de toda una vida que inician en el ámbito universitario es sumamente importante. ¿Intensa la actividad, el trabajo de los docentes que organizan cada uno de los talleres de ingreso? Sí, realmente el trabajo que vienen realizando ya desde el año pasado, han aunado esfuerzos todo el equipo de gestión de la Secretaría Académica de la Facultad, conjuntamente con el Centro Estudiante, el Registro de Alumnos, la Asesora Pedagógica, el Área de Coordinación Académica de la Universidad, los estudiantes tutores, o sea, los docentes que van a trabajar fuertemente en esta etapa del ingreso, graduados, o sea, realmente ha sido una respuesta y un compromiso muy valorable. Son muchos los estudiantes que han elegido las carreras de la facultad, no solo de la ciudad, sino también de la región y de otros puntos del país. Sí, bueno, la cifra se viene modificando, pero hasta el viernes pasado llevábamos 480 aproximadamente, 475, y bueno, hoy seguramente se han sumado unos cuantos más porque se veían muchos estudiantes en la zona donde estábamos realizando las inscripciones. Así que, bueno, realmente es muy gratificante.